La psicología aplicada al tránsito tiene allí un área de actuación claramente definida en relación a los procesos psicológicos subyacentes a las conductas humanas en el contexto del tránsito. Entonces es mucho y variado lo que la investigación en psicología aplicada al tránsito puede aportar para mejorar la calidad del transporte, la seguridad, la accesibilidad y la equidad en materia de transporte. Bueno, partimos de la base que la psicología del tránsito es una ciencia desde hace ya muchos años, es una de las tantas áreas en la psicología y tiene que ver mucho con lo que es el factor humano. ¿Qué pasa con esta persona en el momento que es peatón, que es ciclista, que es conductor? ¿Qué pasa desde la mente? ¿Qué pasa desde el comportamiento? ¿Qué pasa desde su agresividad? O sea, ¿qué es lo que hacemos específicamente el aporte desde la psicología del tránsito? Es tratar de dar explicaciones a estos comportamientos que muchas veces no son lo que esperamos, para poder estar todos fluyendo armónicamente y cordialmente, teniendo valores donde cuidemos al otro y que el otro sea importante para mí también. Cómo salvar su vida en el último minuto del peligro, el peligro real, que es otra cosa, ¿viste? Ahí el ser humano, sabemos los psicólogos, no piensa tranquilo, piensa desde un impacto que está viniendo contra él o contra quien, que está con él. Eso tiene una fracción que se puede entrenar. Creo que la psicología necesita crear caminos para que el profesional de tránsito actúe en la rehabilitación, que es algo que existe en el resto del mundo y aquí para nosotros es algo muy nuevo. La psicología, hoy, es entendida como el único punto de entrada de la avaliacción psicológica para la conducción del vehículo automotor, lo que es un equivocación. En realidad, la psicología tiene mucho más a contribuir en relación a reducción del riesgo de accidente de tránsito y también como los proyectos de movilidad espalhados por diversos campos y diversas áreas. Hay problemas vinculados a la formación de recursos humanos especializados en el área de la psicología aplicada al tránsito. Y hay problemas, sobre todo de tradición. Creo que la psicología aplicada al tránsito sigue estando muy focalizada en los problemas de seguridad y tenemos frente a nosotros el desafío de articular la investigación con las nuevas necesidades en materia de transporte. Esas nuevas necesidades implican, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la construcción de un tránsito más sustentable y más equitativo. Es muy importante que cuiden la ruta, es decir, que el conductor y los peatones vean que existe por parte del contexto, del estado o lo que sea, una acción que también es preventiva, que es de cuidado de la circulación. Para eso también es necesario que la circulación esté ordenada. Eso ya a mí se me escapa de mi ciencia, pero considero que la circulación debe estar ordenada, de alguna forma, sobre todo en las grandes ciudades. Pero solamente de esto se dice el deseo. Nosotros no vamos conseguir modificar todo este modelo de organización de la sociedad a partir de una sociedad de automóvel sin que nos acordemos internacionalmente, sin que nos podamos contribuir de modo que tenhamos una experiencia aquí, una otra experiencia allí y tratar esto en grandes fóruns. Por eso que nos planejamos estas cuestiones por 5, 10, 15, 20 años. Y la psicología hacer parte, en este momento, de este planejamiento es crucial, porque el tránsito es un fenómeno humano, no es un fenómeno natural. La movilidad, que es anterior al tránsito, es la que podemos decir que viene desde la era de que empezamos a vivir este planeta hace más de 200 mil años. Pero el tránsito tiene un poco más de un século y es un fenómeno humano. Fue nosotros que creamos todo esto, nosotros que creamos las intervenciones en la sociedad, en los grandes centros urbanos. Muchas de las cosas que hacemos en psicología, tanto desde la profesión como desde la investigación, dependen de agendas que nosotros nos fijamos. Entonces, me parece muy importante que exista esta instancia y que de alguna manera nos oriente en la búsqueda y en el desarrollo de modelos de transporte más amigables con las personas. Como desafío es muy importante introducir la psicología a la seguridad vial, que los psicólogos tengan su rol dentro de lo que es esta ciencia, de lo que es el tránsito, sobre todo para prever esos costos de vida que tenemos, que son muertes, son angustias, son situaciones totalmente irreparables. Y bueno, desde la psicología del tránsito se puede hacer muchísimo. En los cinco pilares de lo que es la década, la psicología del tránsito está presente. Por ese motivo, digo, fundamental que estemos los psicólogos.